Hola que tal amigos, les saluda Alex Zamora nuevamente espero que se la estén pasando muy bien en compañía de sus seres queridos en el video del día de hoy amigos los voy a llevar a comprar árboles les voy a mostrar los árboles favoritos normalmente en mis trabajos siempre ya pongo árboles ya crecidos ya de un buen tamaño, pero tienen que estar de un tamaño más o menos mediano para poderlos transportar, así que les voy a mostrar mis árboles favoritos y los voy a llevar a un vivero local donde yo normalmente cobro todos los árboles para que ustedes puedan ver como es acá en otro video quizá les enseño un poquito más en detalle acerca de las plantas de todo lo que son las plantas porque sería muy largo si les muestro todo en este video así que amigos, vamonos al video, gracias por el apoyo y déjenme su comentario que tal amigos, pues ya estamos en el vivero la verdad que es un vivero muy grande y aquí vamos a encontrar puro árbol aquí los pueden, ya los pueden apreciar y aquí estamos, ahorita que estamos aquí en la entrada este es uno de mis árboles que que yo he metido mucho en mis trabajos ahorita no tiene no tiene nada de follaje tira la hoja en el tiempo del invierno no es un árbol que esté siempre verde este árbol echa una flor rosita muy bonita este lo conocemos como crape myrtle en inglés pero les voy a mostrar su nombre científico aquí está, miren se llama la gastromia indica como se dice en inglés el nombre común es crape myrtle a lo mejor tenga otro nombre común en español es el nombre del árbol y como les digo echa una flor rosita muy bonita amigos aquí tenemos el segundo árbol amigos esto es un olivo este es un olivo híbrido lo que quiere decir que no produce fruta y por ende no produce mucha basura así que no está tomando la fruta en los jardines así es que este se llama olea europea así se llama el olivo este es de la variedad se llama wilsoni wilsoni o wilsoni olivo este es de de 36 galones si es un poco pesado y está muy pequeño para ese tamaño como son muy populares están un poco escasos entonces aquí podemos ver toda esta sección de este tipo de olivos yo los uso mucho en mis trabajos porque el olivo siempre se mantiene verde y también también se miran muy elegantes para lo que son los estilos modernos en los patios que aquí pueden ver puro olivo de la variedad que ya les mencioné pues bien amigos aquí estamos viendo otra variedad este es un árbol del desierto desierto de sonora y de arizona y este árbol se llama palo verde como pueden ver es un árbol es un árbol también muy limpio se ve muy limpio no está tan frondoso este árbol da una flor amarilla en el tiempo de el tiempo del verano una flor amarilla y se llama palo verde en este tamaño sería imposible para mí moverlos pero se pueden encontrar un poquito más un poquito más pequeños y también es uno de los árboles que utilizamos mucho en mis proyectos así que este es el palo verde a lo mejor no está disponible en muchos lugares pero sin duda que es un árbol que a mí me gusta mucho en lo personal para adornar mis jardines también ahora aquí le estoy mostrando una magnolia una magnolia esta crece mucho esta es de la variedad yo la conozco aquí como Dede Blanchard es una magnolia estas producen una flor blanca y también es uno de los árboles que a mí me gusta utilizar porque se mantienen siempre verdes no tumban la hoja como los otros árboles así que magnolia Dede Blanchard para cuando hay espacios reducidos amigos que no hay mucho espacio para árboles grandes en la familia de las magnolias tenemos esta otra magnolia que es pequeñita que no su raíz es muy controlada no crece mucho y no te va a causar daños en tu casa y se llama magnolia glandiflora en inglés se le conoce como little gem también las flores las flores también son blancas y como les digo es compacta y muy ideal para espacios reducidos y jardines pequeños y esta es otra de mis favoritas también que yo utilizo a menudo en mis trabajos y para los que les gusta el color amigos árboles que dan flor que florean una opción serían estos ciruelos así son estos ciruelos estos no producen fruta o muy poquita fruta son híbridos también y están diseñados para no producir fruta y nada más como para usos decorativos y esta sería una muy buena opción como vemos ahorita apenas estamos por salir el invierno y miren que bonitos se ven ya están muy coloridos y esta es muy buena opción para para agregar un poquito de color a los jardines para los que buscan un árbol ya muy crecido amigos también están estos árboles miren como aquí está un olivo pero como les digo ya se tuvieran que usar máquinas porque esa caja es muy grande y muy pesada ha de pesar unas dos toneladas yo creo así que se ocuparía una grúa para poderlo plantar pero si los hemos plantado en algunos trabajos también así que es otra opción para los que quieren ya árboles maduros amigos en este trabajo les quiero mostrar los olivos estos fueron los que ya les mostré los pequeñitos que vieron los que no dan fruta estos son de un año aquí los pueden apreciar ya en este trabajo ya casi casi crecieron el doble de cuando los plantamos crecen muy rápido y aquí está otro en este trabajo plantamos dos usualmente cuando plantamos dos juntos buscamos que se que se miren un poquito similar que estén igual de robustos para que para que se vean bien en el trabajo y aquí en la esquina plantamos un palo verde que ese es el otro árbol que el otro árbol que también les mostré allá aquí les muestro otro de los árboles que que me gusta poner en mis diseños amigos este se llama se llama aloe hercules este tipo de árbol es un híbrido también de dos de dos árboles árboles similares que que son de la familia esa de los aloe en lo particular me gustan mucho porque son muy resistentes muy tolerantes a la escasez de agua y también a en el clima que en el que estamos aquí son muy resistentes entonces a mí me gustan mucho y me gusta mucho adornarlos como los ven aquí con piedra con plantas suculentas y hace que se mire muy bonito y muy moderno que les parece amigos aloe hercules por aquí les voy a dejar los nombres en los textos para que ustedes les puedan ver también además de los árboles árboles para decoración amigos también ponemos árboles frutales aquí pueden ver este aguacate o palta como lo conozcan son arbolitos pequeñitos está un poco quemado por el frío y también porque se le dejó mucha fruta pero ya ahorita ya está echando follaje y va a estar bien no pasa nada aquí los abacates se dan muy bien en este clima aquí tenemos un árbol de granada acá tenemos otro aguacate este es de otra variedad el que vieron previamente es un un haz y este es un pinkerton otro otra variedad aquí tenemos citruces este este es una naranja está lleno de flor aquí enseguida tenemos una mandarina un limón y otra naranja acá acá en el fondo así que también ponemos árboles frutales muy bien amigos y me traje este árbol esta es una una magnolia conocida como little gem es de las compactas y a esta se le conoce como un 24 porque la caja esta es de 24 pulgadas o 24 galones así se les conoce a estas y ahorita les vamos a mostrar como se plantan vamos a ponerla en este lado aquí ya tenemos el hoyo lo que queremos que ahorita les voy a mostrar pero queremos que quede un poquito un poquito levantada que no quede muy enterrada para que de esa manera tenga buen un buen drenaje el agua pueda salir y no se le acumule para que no la vayamos a dañar una de las cosas que tenemos que hacer tenemos que buscarle su cara al árbol en este caso esta cara de este lado es la que queremos ver de aquí porque aquí estamos en la entrada en la entrada de la cochera entonces esa es la cara que se va a ver y eso es lo que estamos buscando la cara más bonita para que sea lo que se va a ver de acá de este lado entonces le están removiendo las tablas en la parte de abajo ahora si se mete al hoyo y ya una vez estando adentro ya se le van a quitar las maderas ¿verdad Héctor? si cuando no traen pinzas con el martillo se corta la ahí está se corta la cinta esa de de metal que tiene amarrándolo y ahora si a remover las maderas ahorita no está está todo mojado usualmente si se planta cuando está en seco antes de rellenar alrededor del árbol hay que echarle agua también si son árboles muy delicados para para cuestiones de eso del agua se le pone un tubo para poder regar la parte de abajo del árbol así se hace en otras ocasiones árboles que son muy delicados para para la humedad se les pone un sistema de drenaje en la parte de abajo pero en esta ocasión este no necesitamos nada de eso porque aquí hay buen drenaje está está a buena altura y también con lo del agua no vamos a tener problemas porque ahorita es la temporada del agua de la lluvia la temporada de la lluvia así es que todo está mojado así que así nada más lo vamos a plantar pues ahora ya que está plantado ya nomás se le acomoda la tierra alrededor y después vamos a hacerle un arreglo con piedra con esta piedra que ven aquí de río o de mar y acá tenemos unas plantas suculentas que le vamos a plantar aquí alrededor todas estas plantitas que tenemos aquí las vamos a plantar aquí alrededor para hacerle su arreglo y ya eso sería todo y ahora plantar las suculentas amigos las suculentas y las otras son echeverias no sé si se conozcan así creo que sí se conozcan así en español verdad echeverias echeverias las más las más pequeñitas y las esas de color son suculentas y ya una vez que ya una vez que esté plantado después vamos a poner la tela la tela que les que les compartí en el video de decorar con piedra de mar o de río ahí les ahí les enseño les muestro qué tipo de tela ponemos entonces vamos a vamos a cubrir con tela y después posteriormente vamos a poner la piedrita amigos pues ya terminamos de plantar todo ya se terminó lo que es el árbol y aquí están ya también plantadas las suculentas así que ya nada más después unos días más vamos a poner la grava y ya quedaría todo esto terminado este arreglo qué les parece gracias por ver visto este video completo amigos le doy las gracias quería compartirles acerca de mis árboles favoritos para mis trabajos para mis diseños ojalá les sirva para ustedes también para que tengan alguna guía cuando si quieren hacer algún proyecto similar aquí están las puertas en la parte de atrás también así que amigos les invito si son nuevos si no están suscritos al canal les invito a suscribirse déjenme su like déjenme un comentario que eso me ayudaría mucho aquí en mi canal para seguir creciendo y para que también esta información llegue a otras personas y así todos nos beneficiamos así que amigos cuídense gracias por el apoyo que estén bien y nos vemos pronto en el próximo video hasta la próxima amigos